Bienvenidos a Descubriendo la Integra Artificial Hoy vamos a ver la segunda parte de Inferencia Probabilística Bien, continuamos con esta segunda parte de lo que son las técnicas de inferencia probabilística y vuelvo a repetir lo que dije en el vídeo anterior Realmente esto es una especie de introducción, de avance, ¿de acuerdo? Luego vamos a ver ya ejemplos y cosas concretas pero por lo menos me suena, o sea, me suena, perdón, me interesa que os suene por lo menos las cosas más básicas y que al menos algunas cosas ya empiecen a saber por dónde pueden ir los tiros, ¿de acuerdo? Entonces hoy vamos a ver una serie de técnicas por lo menos lo que es una introducción, como digo, lo más básico porque no voy a poner todavía ejemplos ni nada porque luego ya cuando veamos las redes vallesianas cada uno de los vídeos de redes vallesianas vamos a ver estas técnicas en funcionamiento y vamos a verlas con ejemplos y poco a poco, ¿de acuerdo? Pero por lo menos para que os suene o sepáis pues cómo se hace en general en general como introducción lo que es la inferencia dentro de las redes vallesianas, ¿de acuerdo? Entonces, la primera técnica que tenemos que conocer o que nos tiene que empezar a sonar es la técnica de numeración ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues se hace básicamente lo que vimos hace un par de vídeos cuando vimos lo de las tablas de verdad, ¿de acuerdo? Perdón, las tablas de probabilidad, ¿de acuerdo? Las tablas de probabilidad conjunta Lo que se hace es que a partir de las tablas de probabilidad conjunta bueno, pues se le cierran las entradas pues según tengamos las evidencias es decir, vimos en el vídeo anterior que nosotros teníamos una serie de evidencias entonces, bueno, pues en esas tablas bueno, pues buscamos esas evidencias, ¿de acuerdo? Y eso nos va a dar una serie de celdas que son celdas, filas, columnas, lo que sea que van a ser las que nos van a interesar porque eso es lo que hemos visto Si nosotros vemos que el día está soleado bueno, pues vamos a la tabla de probabilidad conjunta vemos la variable que trata, por ejemplo pues el tipo de día, ¿no? Soleado, nublado, viento, lluvia, lo que sea bueno, pues cogemos la fila donde está soleado ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues en base a las evidencias podemos tener una o varias evidencias o vamos cogiendo las filas que nos van a interesar de esas tablas, ¿de acuerdo? En base a esas tablas, bueno, pues lo que hacemos a continuación es marginalizar para eliminar todas las variables ocultas todo lo que nos sean evidencias, en definitiva pues eliminamos todas las variables ocultas y dejar solo la pregunta y las evidencias es decir, dentro de esas tablas vamos a tener variables que son evidencias variables que van a ser ocultas y luego va a estar la variable por la que lo estamos preguntando Entonces, lo que se vamos haciendo son técnicas de marginalización si no suena recordad hace dos vídeos estuvimos viendo lo que era la tabla de probabilidad conjunta y, bueno, pues vimos un ejemplo de cómo se iba marginalizando Entonces, vamos a ir marginalizando de forma que vamos eliminando variables, ¿vale? Todas las variables que en un momento dado no son ni las evidencias ni son las variables que estamos preguntando bueno, pues vamos marginalizando Cuando ya lo llevamos marginalizado y obtengamos lo que es la tabla de probabilidad marginal ya no la tabla de probabilidad conjunta sino la de probabilidad marginal bueno, pues tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos que hacer a continuación es normalizar es decir, si los valores que obtenemos no están normalizados pues tenemos que normalizarlos, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente este es el procedimiento de numeración y lo vamos a hacer en las redes bayesianas se va a hacer como digo esto es una introducción entonces no voy a poner ni ejemplos ni voy a entrar demasiado ahora en ello simplemente pues que os vaya sonando ¿de acuerdo? y ya luego poco a poco veremos bien Entonces, esto tiene una serie de ventajas y una serie de ventajas que son las que vamos a ver a continuación Las tablas de probabilidad conjunta se pueden equiparar, por así decirlo a las tablas de verdad de la lógica de proposiciones en definitiva tienen los mismos problemas es decir suena muy bien a priori suena muy bien pero tiene un problema que es el problema de las complejidades ¿no? tiene, es decir los algoritmos que se puede utilizar el que hemos visto anteriormente bueno, pues tiene una complejidad tanto en espacio como en tiempo que es exponencial en definitiva es decir si tenemos que cada variable si tenemos n variables ¿vale? n variables y cada variable tiene d valores pues entonces la tabla ocupa un espacio de d elevado a n y si tenemos que hacer la normalización la normalización y todo bueno, pues eso nos lleva un tiempo exponencial en base pues a las al número de variables y el número de valores que tengan esas variables como siempre recordar que estamos de momento tratando con variables discretas ¿de acuerdo? con valores discretos entonces, claro ese es el primer problema que tenemos igual que en las tablas de verdad de la lógica teníamos el problema de que era intratable porque era de orden exponencial pues aquí nos pasas hasta el trono y el segundo problema que tenemos es que las tablas de verdad perdón las tablas de probabilidad conjunta nada más que se pueden aplicar pues cuando tenemos valores discretos es decir es una técnica que luego no vamos a poder extrapolar es decir no vamos a poder convertir para usarlo con valores continuos con lo que a pesar de que es la primera técnica que se suele ver con las con la red de valliseras perdón que no se ha dado el nombre bueno pues a pesar de que va a ser la primera técnica es la que vamos a usar la primera que vamos a usar o de las primeras que vamos a usar bueno pues que sepáis que tienen estas dos pegas estas dos desventajas ¿de acuerdo? claro está para poder ver técnicas más complejas bueno pues hay técnicas más complejas pero que se basan en estas entonces tenemos que ver estas ¿de acuerdo? ¿qué mejoras se pueden hacer? ¿qué mejoras por ejemplo sobre todo con este no puedo mejorar mucho es decir para poder utilizar valores continuos tendremos que utilizar otro tipo de técnicas que no sean los de la numeración o sea el uso de tablas de probabilidades conjuntas lo que tenemos que hacer son funciones ¿vale? la distribución de probabilidades tenemos que utilizar funciones en vez de tablas y se tendrán que utilizar técnicas de integración matemáticas ¿de acuerdo? integrales entonces eso bueno pues no queda otra ¿de acuerdo? pero en el caso aunque bueno eso es a grosor mudo luego ya veremos ciertos matices pero bueno ¿qué es lo que sí podemos hacer? bueno pues para relajar es decir para poder mejorar para poder tratar las cosas mejores es decir para que no sean complejidades exponenciales sino que sean complejidades bueno pues polinómicas tratables etcétera pues aquí sí que podemos utilizar lo que bueno pues el uso de la independencia condicional ¿vale? de la independencia pero básicamente la independencia condicional para que precisamente reducir el tamaño ¿vale? se reduce muchísimo el tamaño de las tablas de probabilidades conjuntas y de esa forma bueno pues se puedan tratar ¿de acuerdo? y en eso consiste básicamente pues las redes bayesianas ¿de acuerdo? es decir lo que hace es que los nodos van a van a representar en definitiva variables las las flechas que hay entre uno y otro porque son grafos dirigidos entonces las flechas que hay entre uno y otro van a representar en principio causalidad en principio causalidad es decir pero en realidad es una variable se va a afectada por una o varias variables y entonces básicamente lo que va a definir son tablas de probabilidades conjuntas en base pues a esa variable y las variables que la afectan ¿de acuerdo? entonces si son una variable dos variables son las que sean las que la afectan bueno pues las causas si estamos hablando de redes causales pues las causas bueno pues en definitiva se definen tablas de probabilidades conjuntas para esas evidencias por ejemplo así y la propia variable ¿de acuerdo? entonces el uso de la independencia ya lo dije en el último vídeo fue lo que marcó la diferencia entre poder usar o no usar las técnicas de probabilidad para el tratamiento de incertidumbre antes de descubrir la independencia la independencia condicional pues este era el problema este era el mayor problema para poder usar estas técnicas luego ¿cuánto se descubrió la independencia condicional? y ¿cómo aplicarla a las redes vallesianas? pues fue cuando bueno pues esto conseguimos superarlo y de esa forma hoy en día se usa por eso se usa tantísimo las redes vallesianas ¿de acuerdo? entonces básicamente el proceso que vamos a sufrir dentro de lo que es los vídeos de lo que son las redes vallesianas es partir de lo que es la numeración y igual que hicimos con las búsquedas no informadas bueno pues partir de la numeración y ir intentando mejorando las técnicas para que se reduzca la complejidad eso lo hicimos con las búsquedas por ejemplo no informadas luego informadas hemos ido viendo algoritmos cada vez mejores y con la lógica pasó lo mismo vimos primero hasta las de verdad y luego ya hemos ido haciendo resolución encadenamientos y demás que nos han ido dirigir hacia técnicas mejores ¿de acuerdo? como decía antes muchas de las redes vallesianas se utilizan bueno pues son redes causales que se llaman es decir redes que determinan causas y efectos ¿de acuerdo? entonces una de las técnicas una de las aplicaciones una de las inferencias más típicas que se suele hacer con las redes vallesianas es lo que se llama el diagnóstico pausal es decir cuando realmente la red vallesiana lo que representa son causas ¿vale? causas y efectos bueno pues en realidad bueno pues lo que nos interesa calcular es esto ¿de acuerdo? normalmente es mucho más fácil la que tener en cuenta ¿vale? que normalmente es mucho más fácil obtener la probabilidad de que se produzca un efecto dado una causa que al contrario ¿vale? lo que quiere decir acordaros de aquel ejemplo que por ejemplo que ponían con las enfermedades es decir nosotros en un momento vamos a ver si nosotros lo que vemos por ejemplo la variable que nosotros observamos es que tenemos ciebre ¿de acuerdo? entonces eso en definitiva es una evidencia o un efecto en definitiva es un efecto porque es el efecto o sea es decir es un efecto de alguna de alguna enfermedad o de algún problema ¿no? o de algún trastorno entonces lo que nos interesa saber es que lo que está que está causando ese problema ¿no? ¿por qué tenemos ciebre? bueno pues porque tenemos gripe o porque lo que sea ¿no? tenemos infección lo que sea entonces realmente si nosotros queremos decir bueno vamos a calcular la probabilidad de tener gripe si tenemos ciebre bueno pues muchas veces no es fácil calcular esa probabilidad ¿de acuerdo? ni siquiera recabando datos es fácil ahora si es más fácil recabar datos sobre si tú tienes gripe ¿qué probabilidades tienes de tener ciebre? por ejemplo eso sí es más fácil porque lo único que hay que hacer es ver a las personas que tienen gripe pues cuántas de ellas tienen fiebre ¿no? entonces eso es lo que viene a decir aquí es decir que es más fácil obtener las probabilidades de que se produzca un efecto dado una causa es decir la probabilidad de que tengas fiebre dada la causa de que tienes gripe ¿no? que al contrario que es dime la probabilidad de que tengas gripe cuando tienes fiebre el problema es que normalmente como digo tú no ves realmente o sea nosotros no vemos que tenemos el virus de la gripe o sea nosotros no vemos los virus de la gripe en nuestra vida por así decirlo nosotros lo que vemos son los efectos que produce ese virus ¿no? o esas infecciones o lo que sea es decir lo que vemos son las evidencias de ahí lo que hablábamos de variables ocultas y variables observables las observables son los efectos en definitiva de lo que nos producen las enfermedades ¿no? lo que nosotros vemos si tenemos fiebre si tenemos mareos si tenemos vómitos ese tipo de cosas son los efectos las variables observables las variables ocultas pues es tener algún tipo de infección o tener algún tipo de virus etcétera esas variables ocultas entonces lo que a nosotros nos interesa realmente es calcular como digo pues cuál es la causa dado los efectos entonces para eso se va a aplicar acordaros en la última vídeo en la fórmula que aplicamos decíamos pues aplicamos Bayez ¿no? y entonces lo que hacemos es que la probabilidad de que se dé una causa dado un efecto es igual a la probabilidad de que se dé el efecto dado una causa por la probabilidad de esa causa partido por la probabilidad del efecto entonces ahora cuando empezamos a ver pienso que se empieza a ver mejor lo que es cuál es la aplicación cuál es la utilidad que tiene los pues en definitiva la regla de Bayez ¿por qué? porque en definitiva lo que estamos haciendo es estas probabilidades son relativamente como digo relativamente fácil de obtener estas de aquí son probabilidades a priori entonces ¿qué pasa? que bueno pues lo que tenemos que hacer es recopilar todas estas probabilidades y en base a estas probabilidades podemos calcular esta de aquí ¿de acuerdo? ya lo hemos dicho ya lo hemos hecho alguna vez ya hemos visto algunos ejemplos algunos vídeos si no lo recordáis bien revisad los vídeos de verdad porque de esto estoy copiando bastante pero en definitiva la mayor la mayor utilidad que vamos es que lo que se usa muchísimo la red de Bayez se usa para esto es precisamente para esto es decir este es el corazón ¿vale? de muchas redes de Bayez nosotros lo que hacemos es calcular las causas una vez que tenemos unos efectos ¿cómo? pues calculando primero estas probabilidades y aplicando esta fórmula ¿vale? tenemos las probabilidades a priori de bueno pues por ejemplo la causa ¿cuáles son las probabilidades de tener gripe? los efectos ¿qué probabilidades hay de tener fiebres? en general y luego bueno pues ¿qué probabilidades hay de que bueno pues que tenga fiebre cuando tiene por ejemplo gripe? entonces todo eso lo calculamos y es por cada causa lo hacemos solo un cálculo porque los efectos bueno pues como son evidencias son las que son y ya está entonces eso sería la base de conocimiento entonces lo que hacemos es cada una de las causas en definitiva son aquella pregunta que decíamos en el vídeo anterior ¿no? la pregunta es ¿será esta causa? ¿será esta otra? ¿será esta otra? entonces por cada una de ellas pues lo calculamos y entonces luego en base a esa información pues podemos determinar imaginaos que en un momento dado la probabilidad de que sufra después de bueno estamos hablando de solamente de una evidencia de un efecto pero puede haber muchas más como decíamos esto puede ser pues un vector de efectos no solamente puede ser uno en concreto entonces bueno pues cuál es la probabilidad de que sufra gripe con estos efectos si esa probabilidad es muchísimo mayor por ejemplo que la de otras enfermedades pues ya las probabilidades de que tú tengas esas enfermedades son mucho mayores y en definitiva esa es el bueno pues es la forma de razonar que tienen los médicos en definitiva se basa en la experiencia y bueno pues se tiene una serie de síntomas y entonces bueno pues esos síntomas pues según los que sean pues es más probable que sea una enfermedad u otra ¿de acuerdo? entonces según en base a esa probabilidad ¿vale? pues actúan dan unos tratamientos u otros y demás entonces como digo no solamente el diagnóstico médico sino todo el diagnóstico que tiene que ver con causa-efecto ¿vale? pues se utiliza esta técnica y son muy útiles las redes de base ¿de acuerdo? volviendo otra vez un poco a lo que bueno pues al tema de la probabilidad pura y dura bueno pues normalmente una red de bayer matemáticamente hablando se define de esta forma ¿de acuerdo? luego veremos en los siguientes vídeos poco a poco veremos que la red de bayer en definitiva bueno pues son una serie de nodos igual que parecido a las búsquedas pero son una serie de nodos que cada nodo simboliza una variable luego hay una serie de de uniones ¿no? de relaciones de arcos entre nodos son 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 grafos dirigidos quiere decir que tienen un sentido son flechas en definitiva que normalmente representan causalidad ¿de acuerdo? causa una es causa de otra entonces todo eso lo veremos viendo poco a poco pero en definitiva se basa matemáticamente se puede expresar de esta forma ¿de acuerdo? a esto se le llama la regla de la cadena que en definitiva es una generalización de la regla del producto cuando veamos este tipo de cosas bueno lo veamos con poquitas variables luego ya cada vez se va complicando más hay más variables ¿de acuerdo? aquí en vez de poner bueno pues evidencias variables ocultas y demás bueno pues lo he generalizado de nuevo con letras como bueno pues a variables ¿de acuerdo? a 1, a 2, a n las que sean entonces la probabilidad la probabilidad conjunta de que se den todas esas es igual al productorio ¿vale? al producto desde 1 hasta n ¿vale? si tenemos n de que de la probabilidad condicional ¿vale? de que se dé a sub i una de ellas cuando ya se han dado pues a sub i menos 1 a sub i menos 2 etcétera etcétera a sub 2 a sub 1 ¿qué quiere decir esto? bueno pues que en definitiva si estas son las variables que influyen dentro o sea decir a otra variable a sub i ¿de acuerdo? nosotros tenemos una serie de variables desde 1 hasta i menos 1 son las variables que influyen sobre una variable llamámosla a sub i ¿de acuerdo? entonces a esas variables se les llaman los padres ¿por qué los padres? porque en un momento dado como digo es un grafo dirigido y entonces cada nodo ya lo veremos bueno pues tiene una serie de nodos flechas que llegan hasta él ¿no? entonces esos nodos se llaman nodos padres entonces esos nodos padres bueno pues son los que influyen sobre esa variable entonces es una probabilidad condicionada ¿de acuerdo? si os dais cuenta en el vídeo anterior vimos bueno pues que teníamos una probabilidad condicionada y lo que hacíamos era convertir en una probabilidad conjunta aquí hemos hecho lo contrario la probabilidad conjunta la convertimos en una probabilidad condicionada pero lo que hacemos es que multiplicamos o sea decir en realidad calculamos de cada variable cada variable i vemos cuáles son las variables que influyen sobre ella ¿vale? que son todas estas los padres y calculamos la probabilidad condicional de que se dé esa variable a sub i cuando bueno pues tenemos los valores de los padres ya ¿de acuerdo? lo hacemos con cada una de las variables claro cada variable le influirá otras bueno pues a esta le influye esta y esta a esta otra le influye esta y esta otra a esta solamente esta etcétera etcétera es decir cada variable bueno pues aquí he calculado para cada variable serán diferentes ¿no? lo de poner i sub u además es porque en un momento dado bueno podemos numerarla desde podemos hacer un orden parcial desde desde las variables que no le influye nada hasta la variable bueno pues que a las variables pues según el orden según el grafo dirigido bueno pues se van influyendo unos a otras bueno pues podemos numerarlas de alguna forma ¿de acuerdo? entonces bueno pues por eso desde en definitiva es una forma de expresar que a cada variable pues le afecta una serie de variables anteriores ¿vale? las que hemos definido anteriormente ¿vale? y le puede influir más o menos o esta no le influye esta sí y eso se puede representar como probabilidades condicionales y al final lo que se hace es que se multiplican todas ¿de acuerdo? se multiplican todas ellas y se obtiene lo que se llama bueno pues la regla de la cadena que es otra de las bueno otra de las bases de las redes bayesianas como digo es para que empecéis a entender un poco que os vaya sonando pero que luego lo veremos tranquilamente con ejemplo veremos redes bayesianas y vamos a verlo con ejemplo si a lo mejor se entiende mejor pero de momento por lo menos que os vaya sonando ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? y por último una breve introducción también a una de las redes bayesianas más conocidas que es Nightbyes ¿de acuerdo? se utiliza básicamente para clasificación ¿de acuerdo? por ejemplo Nightbyes pues se utiliza por ejemplo para saber si un un email que te mandan es spam o no es spam por ejemplo ¿no? cosas así entonces Nightbyes lo que lo que yo he dicho antes por ejemplo de bueno tanto en este vídeo como en anteriores de que la aplicación de la independencia condicional simplificó mucho los cálculos ¿vale? pues Nightbyes se basa precisamente en llevar eso al extremo es decir lo que hace es lo siguiente ninguna variable ¿vale? ninguna variable por así decirlo es dependiente de otra dada una causa es decir lo que se hace es que todos los efectos son condicionalmente independientes entre sí dada una causa ¿vale? la causa separa esto no he remarcado porque luego vamos a ver que dentro de las redes bayesianas esto de la separabilidad es decir la separación la separabilidad bueno pues va a tener una gran importancia ¿vale? la independencia condicional va a separar variables unas de otras ya veremos lo que significa eso entonces la causa separa todos los efectos por ser causa de todos ellos ¿a qué me refiero? lo que me refiero en un momento dado es que nosotros tenemos por ejemplo Nightbyes normalmente tenemos un nodo que sería la causa y luego tenemos un montón de efectos ¿de acuerdo? un montón de para si decir de nodos sobre el que hay una flechita desde ese nodo inicial de ese nodo raíz vamos a llamarlo así hasta cada uno de los nodos de efecto bien lo que viene a decir es que ya lo veremos ya os digo que ya veremos con mucha tranquilidad todos estos temas es que llevado al extremo lo que nos viene a decir es que todas las variables por así decirlo por simplificar todas las variables son independientes entre sí o sea si nosotros en un momento dado tenemos una causa las variables todas las variables entre sí son independientes eso nos significa muchísimo los cálculos porque este por así decirlo esta probabilidad condicional en la cual cuál es la probabilidad de que se dé una causa dado un efecto 1 un efecto 2 un efecto n lo que sea imaginaos que n fuese muy grande fuese 100, 1000 lo que sea bueno pues eso generaría unas tablas de probabilidad conjunta inmensas en cambio si nosotros en un momento dado eso lo decimos que todo efecto 1 es independiente de efecto 2 independiente de efecto n dado la causa ¿vale? eso lo que vienen a decir es esto que los cálculos se simplifican muchísimo es decir todo esto sería igual a la probabilidad a priori de la causa ¿de acuerdo? por el productorio de una de esta n de las probabilidades de dado un efecto ¿de acuerdo? o sea perdón dado una causa ese efecto es decir lo que decíamos antes cuál es la probabilidad de tener por ejemplo fiebre cuando se tiene gripe ¿vale? y cuál es la probabilidad de tener vómitos cuando se tiene gripe ¿vale? y así todo eso se van calculando esas probabilidades que son realmente sencillas porque es una probabilidad condicional dos variables no hay mucha historia una vez que se obtienen todas se multiplican entre sí y por último se multiplica por la probabilidad de la causa en este caso por la causa de este caso podría ser tener gripe ¿qué ocurre? que realmente estamos diciendo tener fiebre es independiente de tener vómitos por ejemplo hombre vamos a ver hasta cierto punto porque si tú tienes una gripe pues puede ser que haya cierta relación ¿no? es decir si tú tienes gripe entonces es fácil que tengas por ejemplo fiebre y que tengas vómitos entonces habría cierta relación entre ambas pero el Neibagier se basa en decir no, no vamos a suponer que son independientes que son independientes que no tienen nada que ver una con otra ¿vale? cosa que vuelvo a repetir que en realidad real no suele ser así pero vamos a suponer que son así entonces hacemos los cálculos y obtenemos una probabilidad lo curioso de todo esto es que a pesar de que no refleje realmente la realidad porque no refleja realmente la realidad porque no hay independencia condicional es una restricción demasiado fuerte ¿de acuerdo? porque muchas variables sí que dependen unas de otras lo que nos viene a decir es que si nosotros estamos seguros de la causa en este caso dada la causa es decir tener gripe entonces esas dos variables o esas N variables pues podemos decir que son independientes y lo curioso es que cuando eso se pone en marcha es decir cuando se pone a funcional es decir cuando se pone en práctica pues resulta que funciona bastante bien sorprendentemente ¿vale? pues funciona bastante bien entonces suele funcionar bastante bien incluso cuando la independencia condicional no se cumple ¿de acuerdo? en la vida real me refiero entonces vale Nimbayez tampoco es la última panacea es decir Nimbayez no es lo ideal y resulta que toda la red bayesiana se basa en Nimbayez y se acabó sino Nimbayez es la red bayesiana más sencilla que existe para los problemas de clasificación relativamente sencillos por ejemplo decir si un correo un email es spam o no es spam bueno pues es una es un es un problema de clasificación es decir este correo que me llega este email que me llega es spam o no es spam es basura o no es basura bueno pues como puede ser por ejemplo los efectos los efectos podrían ser las palabras que se incluyen o podría ser si tiene urls o direcciones o en definitiva si tienen direcciones o sea apuntan a ciertas direcciones de internet o por ejemplo el tipo de asunto que tiene etcétera etcétera es decir los efectos puede ser en definitiva lo que nosotros vemos las evidencias que nosotros vemos ¿verdad? si tiene imágenes si no tiene imágenes si tiene adjuntos si no tiene adjuntos todo eso son efectos en el sentido de que son evidencias que nosotros podemos determinar ¿cuál es la causa? la causa en definitiva bueno pues puede ser si ese correo o no es en definitiva spam si es basura o no es basura entonces en ese caso lo que podemos hacer es decir bueno pues vamos a determinar vamos a analizar cada una de las causas de forma independiente ¿vale? y vamos a determinar cuáles son las probabilidades los multiplicamos entre sí y luego los multiplicamos por la probabilidad de la causa y en definitiva bueno pues cuando lo ponemos en marcha resulta que ha funcionado bastante bien y muchos muchísimos servidores de correo por ejemplo hoy en día pues utilizan hombre no Naivayest así de sencillo sino que tiene bueno algunas peculiaridades y algunas mejoras bastantes mejoras pero bueno en definitiva se basa en Naivayest ¿de acuerdo? entonces simplemente sobre todo que os suene que Naivayest es la red neural más sencilla y que además bueno pues se basa precisamente en la independencia condicional total es decir todas las variables son independientes entre sí la verdad es una causa y que a pesar de esa bueno pues de esa suposición tan estricta tan fuerte que luego en la vida real no es real ¿vale? no es así pero aún así pues ha demostrado que funcionan bastante bien con lo que hasta cuando una técnica no es 100% pues real por así decirlo o refresa la vida real se puede usar muchas veces esas técnicas pues para hacer técnicas de inteligencia artificial ¿de acuerdo? bien pues aquí acaba lo que es la introducción esta introducción a lo que son las técnicas de inferencia probabilística en definitiva la introducción a las redes bayesianas y a partir del próximo video ya empezaremos poco a poco pues a ver las redes bayesianas ¿de acuerdo? es yo creo que tienen tanta importancia tienen tanta importancia que merece la pena que vayamos muy poquito a poco entonces a partir de ahora los videos los voy a hacer más me interesa más que haya utilizar ejemplos para que empecéis a entender cómo funciona con ejemplos y vamos a ir avanzando poco a poco ¿de acuerdo? incluso puede ser que los videos los haga más cortitos porque si me interesa detenerme bastante en las redes bayesianas porque una vez que se entienden bien las redes bayesianas y cómo funcionan el resto de técnicas en definitiva son diferentes tipos de redes bayesianas ¿de acuerdo? pero claro si nosotros no comprendemos bien cómo funciona la red bayesianas en sí pues nos va a servir o sea nos va a ser muy difícil entender pues los modelos ocultos de marco etcétera etcétera entonces voy a ir poco a poco en esto aunque sean los videos más cortitos aunque haya videos que nada más que sean por un ejemplo aunque sea lo que sea pero voy a ir poco a poco para que lo terminamos bien ¿de acuerdo? entonces nada más ya sabéis que me gusta que participéis y colaboréis y que dejéis vuestros comentarios y si tenéis cualquier duda lo que sea pues ya sabéis me lo dejáis abajo en estos videos realmente no he puesto cualquier ejemplo ni nada por lo que os decía porque solamente es introductorio entonces bueno ya poco a poco os lo iré enseñando ¿de acuerdo? entonces si me equivocan algo si tenéis cualquier sugerencia o lo que sea me lo dejáis en los comentarios si os ha gustado el video ya sabéis siempre dadle a me gusta que siempre ayuda siempre anima y recordaros siempre de suscribiros al canal porque todos son series de videos que en un momento dado si no vais viendo los videos pues yo ya empecé a dar por hecho ya son 54 videos los que llevamos entonces doy por hecho que habéis visto por lo menos todos los videos anteriores o por lo menos todos los videos de esta serie y yo hago muchas referencias ya a partir de ahora estoy haciendo muchas referencias a los videos anteriores entonces os recomiendo de verdad que los veáis para poder comprender bien estos videos ¿de acuerdo? los videos a partir de ahora no voy a pararme ya en cosas de probabilidad porque he hecho un montón de videos de probabilidad no todos los que me gustaría pero por lo menos lo más importante con lo que a partir de ahora entenderé que que comprendéis cada uno de los pasos que doy de probabilidad bueno pues diré pues aquí he aplicado la regla tal o aquí he aplicado la regla cual pero en definitiva no voy a tener mucho a explicar porque es que si no no podemos avanzar ¿de acuerdo? y las redes bellas son un campo bastante exceso así que ya sabéis os recomiendo suscribiros al canal lunes, miércoles, viernes ¿de acuerdo? estoy publicando videos entonces acordaros suscribiros al canal y poco más ya sabéis hasta pronto un saludo